El día de hoy vamos a dedicarlo a contestar preguntas, no hay ningún tema que se exponga, a lo mejor hay otros que ustedes quieran tratar. Entonces, vamos. Adelante. Buenos días, señor presidente. Juan Carlos Machorro, del portal Expo. En el marco del tratado, ¿cuál estima usted que tiene que ser ahora el papel de la empresa en aspectos de desarrollo social y responsabilidad social y sustentabilidad, ahora con el tratado y todo lo que conlleva? Bueno, ayer fue un buen día porque se firmó este acuerdo comercial que es fundamental para el crecimiento económico del país. No sólo beneficia a México, también a Canadá, a Estados Unidos, es un tratado de dimensión mundial que va a atraer mucha inversión de todas partes del mundo, porque se trata de un mercado muy fuerte, importante, es una región muy importante en lo comercial y nosotros vamos a tener ventajas como país para que puedan establecerse empresas, que llegue la inversión extranjera a México y al mismo tiempo se logra que haya condiciones laborales en beneficio de los obreros, al momento que hay más inversión, que se instalen más empresas buscando el mercado estadounidense, que van a mejorar los salarios, independientemente de la política nuestra de aumentar el salario, la inversión extranjera a México y al mismo tiempo se va a permitir que haya sindicatos, se va a demandar más mano de obra y en muchos casos mano de obra calificada, especializada, mejor pagada. Al mismo tiempo no se va a permitir que haya sindicatos blancos, es decir, que supuestos líderes sindicales negocien con las empresas a espalda de los trabajadores. Porque el compromiso, de acuerdo a la ley laboral nuestra y el adendum, el anexo al tratado, contempla el que debe de haber democracia sindical, que tienen que ser tomados en cuenta los trabajadores que no pueden firmar los dirigentes sindicales contratos a espaldas de los trabajadores sin que los trabajadores conozcan las condiciones de salarios, los trabajadores conozcan las prestaciones, la cuestión laboral. Eso es un añadido importantísimo. Y lo mismo lo que tiene que ver con el medio ambiente, como lo estás preguntando. De modo que fue un buen acuerdo, pensaban algunos que no se iba a poder firmar. Aquí, si ustedes recuerdan, hubo una polémica con Jesús Ciade, nuestro representante negociador, que es de primera, se debe a él en mucho que se haya firmado este tratado, porque es un experto y conoce al negociador de Estados Unidos y conoce a los negociadores de Canadá. Pero ¿se acuerdan que vino aquí hace como un mes o 20 días y dijo que estaba pesimista? Y yo sostuve que estaba optimista y que en diciembre se iba a llegar al acuerdo. Afortunadamente ya se logró esto, que es muy bueno para el país. Falta desde luego la ratificación, en el caso del Senado. Quedamos que hoy mismo, si es posible, se envía al Senado, porque ellos quieren terminar el periodo de sesiones ordinario creo que mañana o pasado mañana. Entonces, hay ya acuerdo, porque se les consultó antes de firmar, se les dio a conocer qué contenía el acuerdo y se puso como condición que no se firmaba nada hasta que ellos no dieran su anuencia. Entonces, se cumplió con todo el procedimiento y ellos están de acuerdo. de acuerdo, falta, desde luego que de manera autónoma, independiente, soberana, decidan, porque es el procedimiento legal. Pero ya se avanzó mucho. Ayer estuvieron aquí representantes de todos los partidos, senadores, representantes de todas las organizaciones políticas del país. Hubo un gran consenso. Estuvieron también dirigentes obreros, dirigentes del sector empresarial, todos, y pues fue, creo yo, un buen día para el país. Ya salimos de esto. Hay condiciones inmejorables para invertir en México. Esto nos va a ayudar mucho. Una segunda pregunta, señor presidente. ¿De qué manera estima usted que las empresas que son más responsables y sustentables lograrán impulsar una mayor productividad al país en el marco del T-MEC? Muchas gracias. Bueno, va a haber más competencia, yo creo que más ocupación de mano de obra, es decir, más empleo, mejores salarios, y al mismo tiempo más productividad y más cuidado al medio ambiente. Además, eso también se acordó el que se cuide el medio ambiente. Los demócratas en Estados Unidos plantearon esos dos temas, la cuestión laboral y el medio ambiente. Y afortunadamente hubo acuerdo, porque coincide con lo que nosotros estamos llevando a cabo. Si ustedes revisan nuestro plan de desarrollo, pues se habla de la democracia sindical, de mejores condiciones salariales y del respeto al medio ambiente. y en la legislación que se aprobó recientemente la ley laboral, se trata este tema, y las leyes de medio ambiente en el país son muy claras. Además, existen convenios, acuerdos internacionales, hay un marco legal que debe de respetarse. y ya hay también en las empresas, hemos hablado, más conciencia de que debe haber desarrollo sustentable, de que debe de producirse sin afectar el medio ambiente. Tres y vamos por acá. Buenos días, presidente. Yo soy Lingo Tierra. Para comentarle que en app de político.mx dimos a conocer que Felipe Calderón dijo desconocer los hechos que se le imputan a Genaro García Luna. En ese sentido, preguntarle si existe la posibilidad de que otros exfuncionarios del expresidente sean investigados, o si él mismo también pueda estar bajo investigación. Y si me puede permitir otra pregunta más, por favor. Bueno, acerca de esto, comentarles que es una investigación, como es sabido, que se lleva a cabo en Estados Unidos a partir de la detención y extradición de Guzmán Loera, se hacen las investigaciones y al parecer de ahí resulta la implicación de Genaro García Luna. Ayer la fiscalía en México emitió también un comunicado hablando de abrir un expediente. No sé si había una investigación en proceso o se abre el expediente a partir de los hechos que conocemos de esta investigación que lleva a cabo en Estados Unidos. Nosotros vamos a ayudar en todo lo que podamos en la investigación, todo lo que nos solicite la fiscalía en el entendido de que se trata de un organismo autónomo, todo lo que se solicite, sobre todo en movimiento de dinero, en bienes, lo que tiene que ver con inteligencia financiera. Hoy estuvo en la mañana Santiago Nieto y él es el encargado de darle seguimiento a operaciones financieras y se acordó que todo lo que se tenga se envíe a la fiscalía, que es la instancia encargada de investigar sobre este asunto y proceder legalmente. ¿No le han revelado más datos sobre el caso? ¿No le han revelado más datos sobre el caso? No, lo que ya se sabe es bastante fuerte porque es el mismo juzgado en Estados Unidos que trató el asunto de Guzmán Loehr. Es parte de la misma investigación. No es algo que haya surgido de último momento, lleva tiempo esa investigación. Y por último, presidente, ahora fueron los diputados los que rechazaron la minuta en materia de fuero. Preguntarle si usted piensa hablar con Mario Delgado o Ricardo Monreal para sacar este tema más adelante. Sí, lo tenemos que resolver. Yo envío una iniciativa con este propósito para quitar el fuero y no hay acuerdo entre el Senado y la Cámara de Diputados. Entonces, hay que atender este asunto lo más pronto posible y llegar a un acuerdo para que se apruebe y cancelar los fueros de todos los servidores públicos. entonces, hay una discrepancia porque se habla en la iniciativa que enviamos nosotros de que al presidente se le juzgue por delitos graves antes nada más o hasta ahora porque sigue vigente se le puede juzgar al presidente por traición a la patria. Entonces, la iniciativa que enviamos es que se juzgue por delitos graves, esto es corrupción y se incluyen todos los delitos. en el Senado se agrega que se actúe igual para senadores y para diputados, se envía a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados tiene la visión de que en el caso de diputados y de senadores en vez de quitarlos fueros se les otorgan fueros o privilegios porque se acota delito grave y actualmente pueden ser juzgados por cualquier delito, pueden ser desaforados por cualquier delito. Entonces, esa es la discrepancia que hay. Entonces, una manera sencilla de resolver es que sea para todos los delitos, tanto al presidente como a senadores y a diputados. Y ya con eso no habría ninguna diferencia. Ojalá y pronto se resuelva. uno más y nos vamos para acá, para la izquierda. Buenos días, señor presidente, Carlos Montesinos de la Hoguera. Y luego para atrás. Ya se van a quedar. Carlos Montesinos de la Hoguera. Hablando de Santiago Nieto, antes de la conferencia, de su llegada aquí a Palacio Nacional, le comento a los compañeros de Imagen y de Notimex, que esta semana ya se habían congelado las cuentas de Genaro García Luna, nada más para corroborar esta información, si ya se le había notificado que se le habían congelado las cuentas al secretario de Seguridad de Felipe Calderón. Y si me permite insistir en la pregunta de la compañera de Político, si esta investigación podría llegar hasta el expresidente y a otros funcionarios de su sexenio. No sé, mire, sobre qué vaya a concluirse sobre la investigación. Está iniciando cuando se trata de una investigación de este tipo, pues es lo mismo que sucedió cuando inició lo de Guzmán Loera. Se investiga, se escucha testigos, hablan todos. En Estados Unidos tienen un sistema en donde se reducen penas si se dice la verdad o si se colabora. Entonces, hay que esperar qué va a declarar García Luna. cómo se va a defender. Hay que ver también lo de los bienes y no deja de ser presunto responsable de delitos porque está empezando el proceso. Entonces, cualquier persona tiene derecho a la defensa a la defensa. Pero también usted ha dicho que los presidentes tenían conocimiento de todo. De todo. Entonces, en este caso, Felipe Calderón pudo haber tenido conocimiento de estos sobornos millonarios que recibió Genaro García Luna. es que se va a saber por qué está en curso la investigación. García Luna va a declarar, van a declarar testigos, se tiene que conocer si hubo dinero de por medio. La acusación va en ese sentido, de que hubo sobornos para proteger a una organización delictiva. Entonces, se tiene que demostrar quién recibió ese dinero, a dónde fue ese dinero, cómo se repartió ese dinero, seguirle la pista al dinero y conocer la verdad. Pero no podemos nosotros adelantar ningún juicio, tenemos que actuar de manera responsable. La lección es de que no debe de reinar el dinero. La lección es que el dinero, así como es un medio para el intercambio comercial, mercantil, bien para adquirir otros bienes. Así también la ambición al dinero es muy perversa. antes antes se decía que el dinero era la mamá del diablo, ahora hay que agregar, el dinero es la mamá y el papá del diablo. ese tipo de dinero mal habido. Siempre hablamos de que el dinero no es la felicidad, no es la felicidad acumular bienes materiales, riquezas. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Cuando estaban descomulgando a Hidalgo, les dijo a los que lo juzgaban, para ustedes los representantes de los oligarcas, el único Dios que tienen es el dinero. Entonces, tener cuidado con eso, con esas ambiciones, no a lo material. Por eso es tan importante la honestidad, es un valor supremo que a veces se olvida. El dinero puede generar felicidad, pero transitoria, efímera, solo lo barato se compra con el dinero. Entonces, ahora salen estas cosas y se reafirma de que el principal problema del país era la corrupción. Imagínense las autoridades responsables de la seguridad, sobornadas ahora sí que ¿qué garantía para los ciudadanos si no hay una frontera entre autoridad y delincuencia? Si la autoridad está al servicio de la delincuencia, pues no hay ninguna posibilidad de garantizar la paz y la tranquilidad. Por eso insistimos mucho en la honestidad y nos dicen sí, sí, está bien, pero eso lleva tiempo, eso no resuelve. decimos hay que fortalecer valores culturales, morales, espirituales, sí, 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 está bien, sí, pero eso es predicar, eso no resuelve el problema, tiene que haber empleo, tiene que haber bienestar, sí, 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 pero eso lleva tiempo. ¿Por qué apostaban al otro modelo, al de el uso de la fuerza? Al final de cuentas, imagínense ustedes una persona sin convicciones, sin ideales, sin principios, encargado de reprimir, pues no tiene ningún límite en general, en general. ¿Usted supondría que las indagatorias en el caso de la fiscalía llegan hasta Calderón, usted supondría que en el tema del punto final, supondría que se decidiera Calderón? Tiene que conocerse la investigación al final, no adelantar juicios, hay que esperar, pero ni modo, que si hay una implicación, nosotros lo defendamos porque seríamos cómplices ya dijimos, no a las persecuciones, no es muy fuerte la venganza, pero también no soy cómplice cómplice de corrupción, de nadie, pero eso no significa que esté él involucrado, eso hay que esperar a la investigación. intervención. Pero ya había informe, señor, de la Secretaría de la Defensa en torno a García Luna. ¿Cómo? Ya había informe sobre el actuar de García Luna desde la Secretaría de la Defensa en el 2015, en el 2012, ¿esto se va a usar? Todo lo que se tenga de información se va a pasar a la fiscalía, todo. ¿Se planteó algo de Estados Unidos sobre García Luna? No, ese es el otro, ¿no? También que se anda diciendo de que ahora que vino el procurador se llegó a un acuerdo con él acerca de lo de García Luna. Pues no, primero porque no me corresponde a mí tratar este asunto, eso es de la fiscalía, si ellos tenían la investigación, el procurador se reunió con el fiscal, no estuve yo presente en el encuentro, no sé si se trató, eso lo tiene que plantear el fiscal. ¿Le informaron que le diera la detección? No. No. nada. ¿El numerario asegurado, García Luna, aquí en México, ¿a cuánto asciende? ¿Cómo? ¿El numerario asegurado, García Luna, cuánto asciende aquí en México? ¿Cuántas cuentas? ¿Con qué monta? No sabemos exactamente. En unos días más se va a conocer porque se solicitó a los bancos y tienen un plazo para eso. Me acaba de informar sobre este asunto Santiago Nieto. Yo diría, fue a la puerta del maxiproceso con la detención de García Luna, porque bueno, García Luna hay que recordarlo, viene desde Fox, fue cabeza de la AFI, hasta un himno le hizo a la AFI para que tuviera espíritu de cuerpo y después viene con la Secretaría de Seguridad Pública. Era Sabina la confrontación entre García Luna y Santiago Vasconcelos. Se decía en la Desprocuridad General de la República que García Luna defendía a Joaquín el Chapo Guzmán y que el resto del aseo se dedicaba a combatir al resto de las organizaciones criminales. El Gobierno de México que investigó, que ha investigado respecto de esto. Nosotros no. no hicimos ninguna investigación sobre esto. No, no, sólo lo que tiene que ver con las cuentas, que eso corresponde a Inteligencia Financiera, a Santiago Nieto, eso es lo que se va a informar y se entrega todo ese trabajo de investigación a la Fiscalía. Eso es lo que se tiene, nada más. ¿Cuántos se congelaron las cuentas? No tengo el dato preciso. Se congelaron cuentas de personas vinculadas a la delincuencia o presuntamente vinculadas a la delincuencia y lo que nos informó hoy Santiago es de que están por entregar la información, los bancos sobre las cuentas de este señor García Luna. ¿Tendría que estar o no están congeladas las cuentas de García Luna? Están congeladas de delincuencia organizada, no creo que las de García Luna porque todavía está por llegar la información. ¿Se hizo la petición? Se hizo la petición y hay un término, hay un plazo y están por por entregar la información a los bancos. ¿Pediste García Luna tendría que estar buscando algún tipo de amparo ante la justicia federal? No, no, eso le corresponde a él plantearlo. Yo no quiero que se piense que nosotros estamos aprovechando esta circunstancia para atacar a Calderón, al expresidente Calderón, aún con todo el daño que nos hizo, no sólo a mí, al país, porque todo esto comenzó, no hay que olvidarlo, con el fraude electoral. Sin embargo, nosotros no odiamos, nosotros no tenemos enemigos, ni queremos tenerlos, tenemos adversarios y no le decíamos mal a nadie y yo no hago leña del árbol caído. Va a ser la justicia la encargada de resolver este asunto y no puedo tampoco adelantar vísperas, no puedo hacer un juicio lapidario, no puedo hacer un juicio sumario, no puedo condenar a nadie, ni a Calderón, ni a nadie. Inclusive García Luna, repito, es presunto responsable de delito y hay un proceso iniciado. nosotros no vamos a utilizar el gobierno para perseguir a nadie, nunca lo hemos hecho, es un asunto de principios, no vamos a fabricarle delito a nadie. Yo entiendo que piensen que estamos nosotros actuando en este caso porque no nos conocen o no quieren reconocer que tenemos autoridad moral y lo cierto es que es una derrota a un régimen autoritario corrupto es un elemento de prueba de que ese modelo fracasó porque todavía hay quienes insisten, insisten en que esa era la opción, esa era la alternativa. Yo recuerdo que cuando nosotros estamos en la oposición planteando que se detuviera la guerra porque tengo pruebas, fui de los primeros, sino el primero en oponerme a esa estrategia irresponsable. cuando estábamos en eso García Luna tenía fascinado a los periodistas, no a todos pero a los más famosos. Me acuerdo que los metía un cuarto a una especie de búnker y les mostraba pantallas y salían de ahí a escribir maravillas, a decir cosas extraordinarias, era el gran personaje. ¿Cuándo que? Sí, creo que hasta lo premiaban aquí y en Estados Unidos también como el policía del mundo. Bueno, hay una revista famosa mundial, ¿se acuerdan que siempre el secretario de Hacienda mejor del mundo, el mejor presidente del mundo y aquí venían a decirnos de que era la panacea todo eso, pero así estaba la situación y la mano dura, cosas lamentables, dañinas. Bueno, todavía estamos padeciendo de esa estrategia, toda esta descomposición que se dio fue a partir de entonces, a partir de tomar esa decisión. esto viene desde la Policía Federal, todavía habían defensores de la Policía Federal cuando se creó la Guardia Nacional, que ¿por qué una institución como la Policía Federal iba a desaparecer? Cuando llevaba tiempo sin resultados, además sin profesionalismo, sin disciplina, había que limpiar, había que iniciar una estrategia nueva, distinta, que está empezando. No ha sido fácil para nosotros por esa herencia, pero vamos a demostrar que es posible garantizar la paz, la tranquilidad de otra manera. Y hay cosas que son fundamentales. Una de ellas es precisamente la honestidad, aunque tenga que ver con el asunto de la seguridad. Imagínense un servidor público deshonesto que es capaz de recibir sobornos, que lo que le importa es el dinero, el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Pues si eso es lo que prevalece, dicen, la experiencia. No, 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 que me perdonen. Es la honestidad lo más importante, que resistan los servidores públicos la tentación, que prefieran dejarle a sus hijos pobreza, pero no deshonra. Eso es lo más importante de todo, que aguanten los cañonazos que ahora ya no son de 50 mil, no es como la época del presidente Obregón, de los cañonazos de 50 mil pesos, ahora son más fuertes, una gente sin principios, sin ideales, que lo vuelve loco el dinero, lo material, los lujos, las residencias, los departamentos en el extranjero, los carros últimos modelos, la ropa de marca, pues no resiste, no aguanta y esto tiene que ver también con lo político electoral, el ganar como sea, haya sido como haya sido, no sé quién lo dijo, pero le está tocando la herencia ya usted incluso la cantidad de miles y miles de monos, precisamente yo le planteé lo del uno de los casos en Telegotá, porque fueron varios, puso el periodista ayer, fue como si supiéramos algo, porque se trató ayer ese tema. Sí, coincidencia, nada de esa gran pregunta. Sí, 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 no, 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 yo me acordé de eso en el transcurso del día. Precisamente, presidente, permítame plantearle concreto, Guadalupe Vallarta, la hermana de, porque ese fue el tema que yo le planteé aquí, la entrevistaron el día de ayer en la tarde. A propósito de toda esta vorágine de notas de García Luna, ella afirmó ya a un periodista, a Julio Hernández, que entregó una carta ya en enero de este año aquí en oficialía de partes de presidencia, que ya hizo llegar, porque usted dice, pues que pueden intervenir si hay una petición por escrito. Ya la hicieron, e incluso también mencionó el día de ayer en la misma entrevista que tuvo una reunión también con los funcionarios del subsecretario Encinas y la Secretaría de Gobernación, la licenciada Olga Sánchez. Pregunta, porque ellos ya hicieron esa carta de acuerdo a la declaración de ayer pública de la hermana de Israel Vallarta, ¿estaría dispuesto a recibir a la hermana, a los familiares de Vallarta, como lo hizo con los integrantes de la familia LeBarón? Sería concretamente mi pregunta. Quizá yo no, pero sí, le daré instrucciones desde ahora a la licenciada Olga Sánchez para que lo reciba a los familiares. ¿El día de hoy sería? Estaba la licenciada Olga en Argentina, tan luego regrese, ella va a buscarlo, a los familiares. Pero ayúdanos con los datos. ¿Sí? Nada más para que la licenciada Olga los busque de inmediato. Solo para precisar, decir usted que se cancelaron algunas, se congelaron algunas cuentas, decir usted que se congelaron algunas cuentas vinculadas con criminales. Entiendo que serían personas vinculadas también con García Luna. No sé exactamente. ¿O por qué se congelaron estas cuentas? Porque se ha venido haciendo en el transcurso de este tiempo cuando la coordinación, la dirección de investigación financiera, considera de que hay posibilidades de lavado de dinero. No tienen que ver con este caso. No necesariamente, no, no. Lo de García Luna, lo que informó hoy Santiago, es que está en espera de que los bancos entreguen la información que tienen. Ya se solicitó, eso fue lo que planteó él. Buenos días, señor presidente. Daniel Marmolejo, de la Cuarta República, Voces del Periodista, con el documental Guerra Híbrida. Se encendieron las alarmas tras la captura de Medina Mora, que es un personaje siniestro, señalado por las autoridades norteamericanas por conspiración en el tráfico de drogas y declaraciones falsas, habiendo recibido sobornos millonarios del cártel de Sinaloa. Durante el juicio al Chapo salieron los nombres de Calderón y de Peña Nieto, como aquí se ha mencionado, y la periodista Anabel Hernández señaló al expresidente Vicente Fox por haber recibido dinero del mismo cártel para la liberación del Chapo Guzmán de ese penal de máxima seguridad sin necesidad de cavar hoyos por la puerta grande. En el año 2012, a pocos días de haber asumido la presidencia Peña Nieto, una investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que el Banco HSDC había lavado 881 millones de ese mismo cártel durante el periodo 2006 al 2010 que corresponde a Felipe Calderón. Dicho lavado pues solamente fue atendido por las autoridades norteamericanas, igual que ahora el caso de Medina Mora y correspondería, hubiese correspondido al procurador de ese entonces, pues un procurador de la opacidad, Neblina Mora. La justicia sí opera en Estados Unidos, pero en México, como lo señaló usted, a los delincuentes al salir se les devuelven los dineros. Ahora la Fiscalía de México está armando una carpeta, pero la verdad, señor presidente, esto es un tortuguismo oportunista, vamos muy detrás de estas investigaciones. Hay un debate en redes sociales si conviene la extradición o no de Medina Mora. Consideramos muchos que si Medina Mora continúa con su proceso en Estados Unidos sin pedir la extradición, el tema de la investigación a los expresidentes pudiese dar resultados más en Estados Unidos que en México. La verdad, también llega un momento oportuno para las autoridades mexicanas y quizás para la FEPADE, que poco útil ha sido y así también ha sido señalada en estos espacios, debido a que sería un grave error darle una constancia a un nuevo partido político de los amigos del amigo del Chapo Guzmán. ¿Qué pasaría si Fox y Calderón con estos instrumentos políticos llegaran a ocupar curules en la próxima legislatura, por la vía que fuera, y tener esa impunidad? Instruiría, señor presidente, a las distintas fiscalías a investigar el financiamiento y lo que resulte ante los posibles riesgos que genera o pudiera generar la organización civil, libertad y responsabilidad democrática, AC, que se ostenta como México libre y donde participan Felipe Calderón y Margarita Zavala de Calderón, sin que esto se entienda como una persecución, sino como un acto preventivo. Gracias, señor presidente. Bueno, primero comentar esto. nosotros no perseguimos a nadie, me refiero a los opositores nuestros, insisto, no es mi fuerte la venganza, nunca haría eso, yo he padecido de persecución política y por principios no actuaría de esa manera. Sí vamos a ayudar en la investigación, en lo que nosotros sabemos o lo que nosotros podemos indagar sobre este tema y esa es la instrucción que se ha dado, no sólo en este caso, en todos. Cuando se conoce de la comisión de un delito, cuando se conoce que hay corrupción o lavado de dinero, pues se tiene que dar vista, se tiene que informar a la instancia correspondiente, en este caso a la fiscalía. Nosotros vamos a entregar todo a la fiscalía, eso es lo que puedo decirles. No somos iguales, ¿por qué? Porque no encubrimos. Esa es una pequeña diferencia. Así como no perseguimos a nadie por ser opositores, tampoco encubrimos. ¿Por qué había corrupción y no se castigaba a los responsables? Porque había encubrimiento, impunidad, se tapaban unos con otros, nosotros ya no somos tapadera, esa es la diferencia. Entonces, vamos a pasar a la fiscalía, que es un organismo autónomo, toda la información que tengamos, pero no con el propósito de perseguir políticamente, de tomar represalias a opositores, aún tratándose de personas que nos hicieron mucho daño y le hicieron mucho daño al país, aunque ellos piensen lo contrario, pero aún así, tiene que haber un auténtico Estado de Derecho y ahora hay independencia y autonomía fiscal, tiene que actuar y nosotros acercar información, la que tengamos para este caso. Decirles también que ayuda mucho todo esto a purificar la vida pública, siempre he creído que la justicia no sólo es castigar, la justicia es prevenir, es castigar, pero sobre todo prevenir. En ese sentido, es muy bueno esto para que los que se sentían intocables y pensaban que con el dinero, con las influencias lo podían todo, pues que se den cuenta de que no es así, no es así. y también nos ayuda en el caso de los medios de comunicación para darle atención a las buenas investigaciones periodísticas. Esta periodista Anabel Hernández ha hecho trabajos muy buenos de investigación, arriesgando su vida y ha sido ninguneada, hasta mal vista, porque ese periodismo no se hacía o se hacía y se veía como algo marginal. ahora es como para reconocerle de que ella ha estado tratando el tema y así otras periodistas, fíjense que no es para ofender, pero destacan las mujeres. Analilia, sí, es otra que ha hecho investigación en situaciones también así delicadas. Entonces, señalando a sí y la corrupción, porque al final de cuentas es corrupción, es dinero, el dinero, la ambición al dinero. Muy bien. Gracias, Gracias, presidente. Claudio Caranza. De la organización Poder. Antier, hablando de investigaciones, sacamos un reportaje especial sobre la nueva presa de Jales en Buena Vista del Cobre de Grupo México y cómo esta nueva mina, esta nueva presa amenaza a los pobladores que de por sí ya están, llevan cinco años en la lucha por la remediación efectiva del derrame de cobre de 2014. Profepa y Semarnat dijeron a las comunidades el 6 de septiembre que habían hecho una inspección en Buena Vista del Cobre incluida esta nueva presa y que harían público el dictamen en octubre. Es 11 de diciembre y eso no ha sucedido, no se ha hecho público ese dictamen. Mi pregunta es por qué el gobierno, su gobierno no ha detenido esta presa de Jales que es capaz de almacenar muchísimos desechos tóxicos y si la remediación por el derrame de 2014 no ha sucedido y no ha sido efectiva, por qué se continúa con esta presa de Jales que pone una nueva amenaza en la Comunidad de Sonora. Y otra pregunta después, gracias. Bueno, quedamos en que vamos a Sonora, se pospuso por lo de ayer, voy mañana para allá y me va a presentar un informe el secretario de Medio Ambiente sobre contaminación minera mañana, vamos a informar sobre esto y agregamos lo que tú estás ahora denunciando. ¿Se espera que haya alguna sanción más fuerte para el grupo México? Mañana te contestamos, mañana te contestamos, porque ya él debe de tener el análisis. La vez pasada que aquí se planteó este asunto, yo hablé con él y ya han ido, han hecho trabajo de investigación y están por resolver sobre este asunto. Mañana entonces estará con usted el secretario Víctor Toledo. Sí, va a estar con nosotros o sí. Y se van a juntar con las comunidades de Sonora afectadas por el derrame y por la nueva presencia. Él lo va a atender, pero mañana vamos a informar sobre el caso de la contaminación en Sonora. Pero ¿por qué hubo tanto atraso tanto en la entrega del dictamen como en la entrega también de propuestas? Puede ser que se haya demorado, pero no es por influencia de nadie, ya no es lo mismo que antes también en esto. Ahora puede ser que tarde la justicia, pero llega. Pero entonces hasta ahora no sabe si va a haber una nueva sanción para Grupo México. Es que no puedo adelantar a lo que van a determinar en la secretaría. lo que sí le puedo decir es que le tengo toda la confianza a Víctor Manuel Toledo que es ambientalista, que es defensor de la naturaleza más que muchos y que es una gente honesta y recta. Entonces, mañana ya vamos a saber sobre eso. Sí, pero que sí vaya a Sonora porque también los ha dejado plantados a la gente de Sonora varias veces. Bueno, vamos a… él me ha dicho que ha ido. De hecho, del 22 al 29 de octubre fueron las áreas de participación ciudadana de Semarnada y Profepa y ellos dijeron que usted había instruido al secretario a que iba a ir, a que fuera a finales de noviembre a entregar precisamente resultados de esas sesiones de trabajo con las comunidades y el secretario no ha ido hasta ahora. Pero va a ir, va a ir y se va a resolver. ¿Cuál es su promesa para la gente de Sonora? De que va a haber justicia y de que nosotros cumplimos los compromisos. Gracias. Buenos días, presidente. Alberto Rodríguez de CDP Noticias. Volviendo un poco al tema del tratado comercial que se firmó con Canadá y Estados Unidos ayer. Aquí estuvo presente Gustavo de Hoyos, el líder de la CUPARMEX y bueno, comparó, criticó la manera en que se negoció. Dijo que una semana más se hubiera cedido el Istmo de Tehuantepec a Estados Unidos, dijo que actuó con un santanismo México a la hora de la negociación. Curioso porque Santana fue presidente seis veces, Gustavo de Hoyos va a ser presidente cinco veces de la CUPARMEX. ¿Cuántas veces? Seis veces Santana y cinco veces... Bueno, a lo mejor tengo mal el dato. En fin. Pero bueno, ¿qué opinión tienes? ¿Qué le responde a Gustavo de Hoyos que dice que usted es el presidente que más ha cedido ante Estados Unidos del de Santana? Pues que respeto su derecho a manifestarse y no comparto su punto de vista. Si a esas vamos, yo diría que él está haciendo campaña política porque quiere ser candidato de un partido conservador en Baja California. Si a esas vamos y es un indicio nada más por su comportamiento porque no representa realmente a los empresarios. Es como una especie de dirigente de un partido. Pero tiene todo su derecho de manifestarse. En un segundo tema. ¿Ya se tiene previsto cuánto va a subir el salario mínimo el año que entra? Precisamente la Coparmex y otras organizaciones empresariales hablan de que se puede dar un aumento al salario mínimo del mismo monto de 16 por ciento que se dio en este año o incluso más. En ese sentido en un tema parecido hay una organización de empresas que acordaron no dar salarios menores a seis mil quinientos pesos a todos sus empleados. Están algunos bancos, algunas empresas grandes, sobre todo de Monterrey casi todas. ¿Usted invitaría a que otras empresas vayan más allá del salario mínimo y den como suelo, como piso seis mil quinientos pesos mensuales? Sí, vamos a llegar a un acuerdo como se logró para este año, estamos ya trabajando en eso, un acuerdo del sector obrero y del sector empresarial y vamos bien en este acuerdo para buscar un consenso. Desde luego tenemos que ser respetuosos de lo que también decida, porque es la instancia legal, la comisión para la definición del salario mínimo. Pero ya vamos a resolver y vamos bien y hay buen ánimo, o sea, hay disposición de todos de que se mejoren los salarios, pero es en su momento se va a dar a conocer esto. Ya se está trabajando y también además de la fijación del salario mínimo, del aumento en el salario mínimo, hay libertad para que todas las empresas puedan aumentar más el salario. Eso ya es una situación que corresponde a cada empresa. pueden ir más allá de lo que establezca la ley en esta nueva ética de las empresas de tratar bien a sus trabajadores. Y ya está sucediendo en México de que hay empresas, inclusive bancos, que están resolviendo darles más sueldos, más salarios a los trabajadores, mejores prestaciones. Yo celebro esto y hay que reconocerlo. Pero en la fijación del aumento del salario sí es un acuerdo entre las partes y ya pronto se va a tener una propuesta. Sí, buenos días, señor presidente, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, reconocer su esfuerzo y logros y agradecer esta apertura que tanto bien nos hace como país y a los medios. son dos temas, uno de los dos van relacionados con el Tratado de Libre Comercio y va centrado sobre cómo se va a diferenciar usted del periodo neoporfirista en materia de política pública de fomento y complementaria del tratado. Pero el tema es, porque el otro día que hablamos de el gran déficit de bancos para el sector para en materia de cobertura nacional del sector financiero, el punto es el financiamiento del desarrollo. Bien sabemos que aparte de ese gran faltante que ya detectó y está tratando de paliar, en materia de financiamiento productivo existe una incipiente penetración histórica, o sea, el financiamiento como porcentaje del PIB es menor que en Brasil, que en Argentina y que en China se va a diferenciar al periodo neoclásico de teoría del SFR, del CPAC, dejar hacer y dejar pasar con una economía de bienestar. Pues bien sabemos que la concentración de créditos es muy fuerte y que no le llega a los MIPIMES. En periodos anteriores hubo la simulación de que se apoyaban los MIPIMES pero no concordaban las cifras y nunca supimos dónde quedó el dinero. Es un alto porcentaje de ganancia, el SPRED, denominado SPRED, diferencia entre la tasa activa y la pasiva es mayor hasta tres veces que en muchos lugares en el resto del mundo. Y bueno, pues también una desigualdad regional, hay regiones que no hay financiamiento del desarrollo privado. Y pues tenemos un año, me voy a pena decirlo, sin presencia de Bancomex. Bancomex, en los periodos anteriores, no cumplió con su misión, por el contrario, andaba buscando fondos para dárselos al Ejecutivo en lugar de fomentar el comercio. Existe el antecedente histórico del Instituto Mexicano del Comercio Exterior que fomentaba la apertura y fomentaba la exportación. Bueno, está por pendiente la economía, la Secretaría de Economía que prometió que iría a Monterrey, hay una pequeña oficina, la promesa de que aduanas irían a Nuevo Laredo y la promesa que en la Finza que ha tenido presencia nula cada vez menor para efectos prácticos en los productores nacionales, a Reynosa. Y bueno, en materia del tratado ya nomás acortando, que es muy importante, no estamos en una situación de incremento del contenido regional. Va a ser esta la misma historia porque no vemos una diferencia entre la política neoliberal y la economía de bienestar con rectoría del Estado. Seguramente es cuestión de tiempo porque el determinante del crecimiento del producto interno, del producto per cápita creció cero. En 25 años creció cero y el crecimiento creció al 2% pero la población a 1.9 se anuló. Entonces yo veo que estamos muy contentos con el TLC pero no veo que estén anunciando política complementaria. Es la misma historia que en el 94, los complementarios, el ambiental y el laboral. Pero no pasó nada y el Senado de aquel entonces puso un colofón en el dictamen que se aprobaba siempre y cuando hubiera una política industrial efectiva y se hizo justo lo contrario. Pues ya voy a mejor cortarle aquí pero me inquieta que no haya una política pública complementaria porque el tratado no es una panacea per se. Gracias. No tienes toda la razón. No se puede apostar sólo al tratado. no se puede apostar sólo al comercio exterior. Durante mucho tiempo nuestro producto interno bruto en lo relacionado con las exportaciones era muy limitado. teníamos exportaciones del 7 por ciento con tasas de crecimiento del 6 por ciento y ahora que tenemos exportaciones del 40 por ciento tasas de crecimiento del 2. eso es lo que estás planteando. Bueno, la diferencia es que nosotros estamos impulsando también lo que llamamos la economía popular y estamos impulsando el mercado interno. No es lo mismo la política salarial del periodo neoliberal que la política salarial que estamos llevando a la práctica para diferenciar. No es la misma política de aumento de precios. No hay gasolinazos. Eso hace la diferencia. Y se está demostrando que era un mito el que si aumentaba el salario iba a haber inflación. O sea, sí es distinto. Además, no había en el periodo neoliberal rectoría del Estado en el desarrollo económico. Ahora se desempolvó el artículo 25 de la Constitución y existe la rectoría del Estado y esto y esto ayuda para que el Estado procure un desarrollo más equilibrado, más horizontal en todo el país. Por ejemplo, ahora el Estado está promoviendo inversión y desarrollo en el sureste. Entonces, sí es importante el tratado, pero no es lo único. Estamos hablando como de cuatro, cinco acciones para impulsar la actividad productiva de México. Ahora, lo del tratado es un ancla importantísimo. Independientemente de los resultados, si va a llegar la inversión o no va a llegar la inversión, el no tener el tratado o la incertidumbre que generaba el que no se firmara el tratado nos afectaba. Al momento que ya se firma hay confianza en un mundo en que prevalecen las confrontaciones, comerciales, en un mundo en donde se están limitando las inversiones, nosotros logramos este acuerdo que es económico, que es comercial y ayer lo dije, también político, porque se invirtió mucho en política en mantener buenas relaciones con el primer ministro Trudeau que se portó muy bien, se ha portado muy bien en un plan de colaboración de apoyo y ha sido también importantísima la participación del presidente Donald Trump porque si estuviésemos confrontados con el presidente Trump pues no se firma el tratado entonces él ha actuado de manera responsable y ha habido una relación de respeto mutuo sin también es importante decirlo comprometer nuestra soberanía ahora ya les puedo contar de que cuando estábamos en la transición como observadores se estaba ya negociando el tratado y había un capítulo sobre energía que nos apergollaba nos ataba nos quitaba nuestra soberanía en materia energética y hubo una oposición nuestra y se rompieron las pláticas como una semana y no cedimos y lo que quedó en el tratado al final fueron dos párrafos y lo que dicen esos dos párrafos es de que México es un país libre independiente soberano y que tiene el manejo pleno de sus recursos energéticos en especial del petróleo y era así el anexo lo que ya habían aceptado entonces por qué mi reconocimiento al presidente Trump porque ya no se resolvía nada en la mesa se detuvo todo había nerviosismo porque se pensaba que al no aceptarse las condiciones iba a haber lo mismo crisis financiera devaluación fuga de capital una situación muy especial y al final se le consultó al presidente Trump y aceptó nuestro planteamiento y quedaron los dos párrafos de aquello que era un anexo extenso ya va a quedar para la historia eso ahora lo puedo decir porque ya se firmó el tratado pero no hay ningún riesgo de pérdida de soberanía por eso cuando en estos últimos días se estaba hablando de la inspección a las empresas para que cumplieran con sus compromisos en lo laboral pues ya era un asunto si se quiere menor a lo que ya habíamos enfrentado y también en ese caso se resolvió de la mejor forma posible entonces sí fue un buen acuerdo sí es un buen acuerdo para México y no vamos a hacer lo mismo o sea que todo va a depender del tratado no tenemos que reactivar nuestra economía ahora con este acuerdo con la iniciativa privada para la construcción de infraestructura las obras que estamos impulsando lo que se está haciendo en la explotación de campos petroleros en la refinación lo del ismo terminar el aeropuerto iniciar la construcción del tren mayas y en la consulta que se va a llevar a cabo este domingo por cierto este domingo se va a llevar a cabo la consulta sobre el tren maya en los municipios por donde pasa o pasará si así lo decide la gente el tren entonces todas estas obras van a ayudar mucho al crecimiento de la economía muy bien nos vemos mañana si les parece quedamos en ya no nada más porque yo creo que es consentido sí es consentido sí ahí se ve la no la tendencia presidente Luis Méndez de la agencia Notimex presidente la homofobia en este país mata los asesinatos de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTI en México de acuerdo al informe de violencia extrema presentado por la organización Letra S de 2013 a 2018 se asesinaron a un total de 473 personas sólo por pertenecer a esta comunidad esta población de la diversidad sexual en lo que va de su sexenio 28 personas de este colectivo han sido asesinadas ayer presidente un grupo denominado como zapatistas golpearon a personas de la diversidad sexual en Palacio de Bellas Artes e intentaban quemar una obra de arte o una obra en donde se hace una representación de Emiliano Zapata ¿cuál es el posicionamiento del presidente ante estos actos homofóbicos? Bueno, que no debe haber crímenes de odio lo repruebo con toda mi alma no aceptamos eso tenemos que ser respetuosos no sólo ser tolerantes ser respetuosos de todas las manifestaciones del pensamiento de la diversidad sexual de las libertades este asunto del retrato de Emiliano Zapata ha generado polémica yo estoy pidiéndole a la secretaria de Cultura que atienda este asunto para que se busque la conciliación no estoy de acuerdo con la violencia con las agresiones no estuve de acuerdo con lo que pasó ayer de que se agredió a integrantes de las organizaciones que defienden la libertad creo que no es ese el camino también tengo que decir porque cuento con información que esta organización que participó si la UNTA no necesariamente responde a la inconformidad manifestada por la familia Zapata o sea ellos lo hicieron por decisión propia para no mezclar las cosas entonces voy a pedirle a la secretaria de Cultura que hable con todos y que se busque un acuerdo y que se respete la libertad que se respete la libertad presidente pero la pintura se quedaría en la exposición sería así es que habría que ver qué opina la familia escucharlos presidente y llegar a un acuerdo presidente con todo respeto no prohibir la familia opina que la representación que se hace de Emiliano Zapata denigra la imagen del caudillo el argumento central es ese yo le preguntaría a usted la imagen de Zapata como ratón la imagen de Zapata como una trabajadora doméstica la imagen de Zapata como un asesino no les incomoda les incomoda la representación de Zapata como un integrante de la comunidad de la diversidad sexual al presidente le incomoda esta representación de Zapata como integrante de la diversidad sexual no pero yo no soy miembro de la familia Zapata yo soy amante de la libertad yo si no fuese presidente podría estar exclamando coreando en las calles prohibido prohibir pero como presidente de México tengo que buscar la conciliación y lograr que no se afecten las libertades pero que al mismo tiempo se escuche a todos y que haya diálogo lo que no puede haber es lo que sucedió ayer violencia lo condeno eso no debe darse pero aquí también aclaro estoy seguro que esto no tuvo que ver con la familia Zapata con la familia de el gran líder Emiliano Zapata al que le dedicamos este año con todos los homenajes eso mismo es un homenaje al general Zapata en el marco de las libertades que existen y que se deben de garantizar yo voy a ir el 6 de enero a Yala y voy a Nenecuilco porque es un aniversario de la ley agraria que si bien no la promulgó Emiliano Zapata fue Venustiano Carranza esa ley que se promulga el 6 de enero de 1915 si no me equivoco en Veracruz se lleva a cabo o se aprueba por el movimiento zapatista por la lucha agraria de Emiliano Zapata no está bien a lo mejor que yo lo diga pero se proclamó esa ley sostienen algunos historiadores para tratar de quitarle la bandera al zapatismo esto suele pasar los movimientos sociales empujan y aunque no sean los movimientos los que lleven a cabo los cambios es por los movimientos que se llevan a cabo las transformaciones por los movimientos ciudadanos por los movimientos sociales entonces el 6 de enero voy a estar en Ayala y vamos a estar en Anenecuilco porque se están llevando a cabo acciones para mejorar Ayala homenajear de esa manera es algo muy modesto para lo que merece Emiliano Zapata ¿Conoce usted la pintura presidente? No, no la he visto no la he visto pero la voy a ver y lo que más me importa es que haya conciliación lo que le voy a pedir a la secretaria de Cultura que hable con los familiares de el general Emiliano Zapata que le tenemos mucho respeto mucho afecto por su lealtad a los campesinos por su lucha honesta él no se vendió nunca le ofreció el presidente Madero que era un hombre bueno limpio no para ofenderlo no para comprarlo sino con el ánimo de que se llegara a un acuerdo a una conciliación le ofreció una hacienda y la respuesta de Zapata fue yo no me levanté en armas yo no estoy en la revolución para hacerme hacendado entonces si estamos hablando de un gran dirigente por eso hay que buscar el acuerdo pero al mismo tiempo los artistas tienen toda la libertad y no puede haber censura es un asunto especial y lo reprobable es que estas diferencias se quieran resolver con el uso de la fuerza ¿qué es eso de entrar a Bellas Artes y golpear? No eso es totalmente reprobable entonces buscar un acuerdo yo creo que se va a lograr conozco a la mayoría de los miembros de la familia del general Emiliano Zapata y es gente de primera todos 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 pues que primero que los busque la secretaria que hable con ellos que este recoja su opinión que es la opinión de ellos que recoja la opinión también de los artistas de los que organizan la exposición que recoja la opinión del pintor y alguien tiene que ayudar alguien tiene que ayudar o sea estoy seguro de eso estoy seguro hay formas siempre hay formas si hay respeto o sea que se escuchen a veces lo que hace falta es eso porque hay incomunicación y ahí es donde entran los oportunistas porque no deja de haber en este asunto oportunismo y otros propósitos otros propósitos entonces por eso hay que atender hoy mismo el asunto claro que sí todos y aquí también en Palacio Nacional y en todo México en todo el país y se condena los crímenes de odio muy bien nos vemos mañana chau chau